La problemática de Nahuatl no se resolverá con la instalación de un Consejo Ciudadano como en Cherán, aseveró Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. No es también la solución el caso de Cherán. Hay muchas voces que ahora dicen que cuándo se va a restablecer la legalidad. El Ejecutivo Estatal señaló que el conflicto en la comunidad purépecha se está resolviendo mediante el diálogo y son problemas políticos internos de la población. En el caso de Nahuatl está en ruta la negociación, el diálogo. Hoy por la tarde o más tarde se reanuda el diálogo para irle encontrando salida a los temas de las partes porque finalmente es un conflicto de carácter político. Orioles Conejo apuntó que la situación del municipio se resolverá en los próximos días para evitar un problema mayor. Para Cosar TV, César Hernández.